¿Qué pasa con los productores? No van a poder pagar estos créditos que obtuvieron los productores. Lo que se quiere llegar hoy con este punto de acuerdo, le repito muy respetuosamente pedirle a los representantes de FIRA y de Financiera una reestructuración en estos créditos o un plazo, o sea, aplazar el pago de estos créditos para que los productores no entren en cartera vencida, ya que la manera de operar de estos productores es, piden prestado, siembran su cebada, al momento de cosechar la cebada, pues ellos van y liquidan, les queda a lo mejor un poquito de capital, pero cuando empieza otra vez la siembra para frijol o para maíz, ya dependiendo de lo que decide el productor, vuelven a acudir a estas instituciones para pedir nuevamente un crédito. Al entrar ellos en cartera vencida no van a poder acceder a los créditos. Entonces, ¿qué va a pasar? Aparte de que los productores ya perdieron la cebada, ya perdieron, bueno, con lo que sembraron la cebada para la siembra, ahora no van a tener la oportunidad de sembrar otras semillas, ¿verdad? Tengo entendido que cuando solicitas un crédito precisamente productivo para el tema agrícola, te obliga por regla de operación a contratar una póliza de seguro, ¿están asegurados? Es correcto, están asegurados, sí, eso es un requisito, o sea, todo productor que vaya a pedir un crédito tiene que asegurar su cosecha. Lamentablemente, estas aseguranzas, aunque paguen el 100% de la pérdida, no alcanzan a pagar los créditos. Ajá, sí, o sea, todos lo meten a póliza menor. Por ahí hace aproximadamente 15 días estuvimos en una plática en Zagarpa, donde acudieron los productores y los representantes de, bueno, de las compañías aseguradoras. Donde ellos también, bueno, son aseguradoras, son compañías, entendámoslos por eso. Ellos van a tratar de pagar lo menos posible. En muchos puntos que ellos expusieron, lamentablemente tienen razón en que, que fueron ellos a verificar a campo las cebadas, había unas cebadas que no habían sido regadas, había cebadas que estaban, vamos a decirlo, que había cultivos anteriores, que había cultivos anteriores como trigo u otras semillas, donde ya no entra a garantía o ya no pueden pagar los préstamos por las aseguranzas, las pólizas, no pueden pagar por ese tipo de cuestiones. Entonces, en los que sí pueden pagar, no les va a alcanzar para pagar el préstamo de las instituciones.